Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, miércoles 17 de julio de 2019. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos propone realizar una investigación independiente de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La embajadora de Venezuela ante la República Checa, Tamara Sujú, asistió a la sesión y denunció las torturas perpetradas por la dictadura. Estas acciones son el resultado del trabajo del gobierno legítimo y sus aliados internacionales para lograr la libertad en Venezuela. Presidentes de Mercosur reiteraron su apoyo a los ciudadanos venezolanos y rechazaron las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Estos gobiernos se sumen a la lucha del gobierno legítimo para atender la emergencia humanitaria compleja y restaurar la democracia en el país. El presidente colombiano Iván Duque acusó al régimen de Nicolás Maduro de permitir al grupo guerrillero ELN reclutar niños en territorio venezolano. El máximo mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que medio millón de venezolanos residen en su país. Moreno condenó la dictadura y reconoció que la crisis que está viviendo Venezuela sobrepasa la capacidad de acogida de Ecuador. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram.